Hola, si estamos acá como en la Vuelta Silvista Croata y estamos esperando a Milton que no lo estamos viendo o sea, vimos a Italia creo que vimos a uno de Argentina y no estamos viendo a Milton ¿Dónde está Milton? ¿Milton? No, no era Milton Por favor, Milton, ¿ahí venís? Ahí viene Milton ¡Milton! Allá viene Milton, estamos seguras que ahí está Milton Vio algo Silviste Tiene que ser Milton ¡Milton! ¡Uruguay, no va! No Milton, Milton No es Milton No encontramos a Milton Uruguay está presente acá en Croacia, loco ¡Pillaron, pillaron! ¡Oh por Dios, ahí viene pelotón! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios, que acá les encanta ser finitos! Y ahí viene el pelotón, chicos Vamos a ver a Milton ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Milton! Debe ser el primero, estoy segura que es el primero ¡Vamos Milton! ¡Milton, bueno señor! ¡Uruguay, no va! ¡Uruguay, Uruguay! Seguimos informando acá en la Vuelta Silvista de Croacia Seguimos buscando a Milton No, yo en realidad estoy buscando un fotógrafo donde se partía al medio no lo puedo encontrar Milton ya fue eso, ganó eso acá Milton ganó Ganó nuestros corazones ganó en Croacia Chicos Me siento ¿Cómo es este que hace las cámaras de cámaras, teneis, de hueso? El raspo acoteno es como una cosa así que va filmándose Vuelta ciclista